Hola fanáticos, la noticia de hoy es que el decodificador de Movistar Plus se convertirá en una consola con juegos en la nube. Tras reunir fijo internet y móvil en torno a Movistar Fusion en 2012, su producto convergente se convirtió en un cuádruple play al añadirse la televisión en todos sus paquetes. Desde entonces la compañía ha seguido explorando nuevos negocios, como la seguridad en la red o la del hogar. Y ya en 2014, Luis Miguel Gil Pérez, presidente de Telefónica España, aseguró que su paquete de fusión pasaría a contar con hasta 6 productos gracias al Clowgaming, una plataforma online de juego que debería haber llegado ya en 2015. Y dos años después de esa fecha inicial parece que esa plataforma está al caer bajo el nombre de Movistar Games. La plataforma de vídeos online de Movistar está aparentemente muy cerca de ser realidad. Varios usuarios han visto como su decodificador recibía un nuevo archivo de texto con múltiples referencias a Movistar Games, el que sería el nombre del nuevo servicio. Movistar se habría aliado con Playgiga, una startup fundada por un ex directivo del operador para lanzar este servicio. Playgiga ofrece la posibilidad de poder acceder a juegos de gran calidad, no conocemos títulos concretos, pero entre sus socios se encuentra Activision, por ejemplo. Desde cualquier dispositivo desde ordenadores a móviles y tablets, pasando por decodificadores de televisión. El punto clave de Movistar Games es que sus usuarios no editarán de aparatos adicionales, el mismo decodificador de Movistar Plus actuará de video y consola. Aunque también se podría jugar desde otros dispositivos, solo sería necesario proveer al usuario de Gamepads, mandos nuevos para tener todo lo necesario para poder jugar. Todos son incógnitas más allá de los detalles anteriores, aunque también hay pistas de cómo funcionará la suscripción. El archivo de texto habla de Movistar Games Premium, que podría ser una suscripción en formato tarifa plana, que daría acceso a todo el catálogo a cambio de una cuota mensual fija. Seguramente también existiría la opción de pagar por cada juego al que queramos acceder. Habiendo llegado ya ese archivo de texto a los descodificadores de algunos usuarios de Movistar Plus, el lanzamiento de la plataforma parece inminente. Entonces conoceremos precios y otros puntos importantes. ¿Qué clientes podrán acceder a Movistar Games? ¿Por qué, por ejemplo, se podría exigir una conexión de fibra o la contratación de ciertos paquetes de Movistar Fusion? Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, dadle a me gusta.